¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Amnor Hunter de AmnorHunter.com Encantado de pasar un tiempo contigo en este video En esta ocasión voy a estar checando 4 nuevos plugins de efectos para mezcla El primero es un recién lanzado compresor de la compañía Acústica Audio Este es el TAN 2 Luego tenemos el Multiplier de la compañía Higher HZ Este plugin es un Chorus, Reverb, Doubler o Delay en 1 El siguiente es de la compañía Airwindows Este se llama Double A y es un Doubler con un Delay independiente y un Feedback independiente Y el último es un genial plugin de saturación llamado Nano Saturate de la compañía One Click Chords Que tiene 11 diferentes algoritmos de saturación Antes de ir al contenido me gustaría invitarte a mi página web AmnorHunter.com Donde tengo algunas cosas gratuitas para ti Puedes descargar algunas guías PDF para productores musicales y guitarristas Que hablan sobre mezclar con plugins gratuitos Sobre productividad en tu home studio Sobre cómo hacer más música también Adicionalmente tengo algunas herramientas como una colección de impulsos de guitarra Un paquete de samples de batería para sonido rock y metal Entre otras utilidades Y por último no te olvides de checar el blog y este canal El cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito Y bueno sin más vámonos directamente al video El primer plugin que estamos checando aquí es la nueva versión de este compresor BCA de la compañía Acoustic Audio Este es el TAN en su versión 2 y tiene los controles usuales en un compresor como el threshold umbral, radio, ataque, release y la funcionalidad dry wet El modo SH es como look ahead o sea que ve hacia el frente y reaccionar rápido a los picos o transientes en esta posición y entre más lo incrementas va a reaccionar más despacio a los transientes Aquí va a comprimir más claro dependiendo del threshold y de los otros parámetros Aquí tienes el medidor de la reducción de ganancia Algunas cosas que fueron agregadas son los presets que están aquí También tienes oversampling Ahora puedes usarlo en masterización Y puedes habilitarlo para evitar distorsión digital Especialmente en frecuencias más agudas Puedes también cambiar y aumentar el tamaño del plugin Tienes también un filtro high pass que funciona en sidechain Vamos a escuchar algunas muestras de audio de este compresor Tienes también unas muestras de audio de este compresor Tienes también unas muestras de audio de este compresor No 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 ¡No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!